Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en granjita... Granita Granita.com No se os escucha bien, da igual Bueno chicos, haz platón creeper No pasa nada, ¿vale? Haz platón creeper casi me mata, pero he logrado sobrevivir por mi fuerte voluntad Muy importante Bueno chicos, seguimos en la granjita bonita, super bonita, preciosa, linda, sincera y la más verdadera Lo dejamos por aquí, plantamos los cacaos Vimos que se nos murieron todos estos porque se fuera la temporada Ahora sería cuestión de comprar cositas de verano o trigo, porque el trigo es eterno El trigo se puede plantar en todas las épocas del año maravilloso Y lo que he estado viendo es que nos hemos equivocado mucho en las proporciones del huerto Porque cada vez que compramos semillitas, plantan un radio de nueve, ¿de acuerdo? Si planto en esta de aquí, pues se plantan estas tres Todo lo que está alrededor se planta Entonces, una vez que planta aquí Se pierde, ¿me explicó? No vale la pena Es decir, si aquí, si esto planta estas tres Esto tiene que tener otras tres aquí Para plantar aquí exactamente igual, ¿vale? Si plantamos aquí, esta plantamos Bueno, esa se perdería Y plantaríamos todo lo de alrededor, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer el... Fuera de aquí Hacer el huerto, pues con las proporciones adecuadas, ¿sabéis? Porque si no estamos, pues cagándola, pero fina filipina Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ahora al principio nos vamos a centrar en la comida Que es horrible, chavales Es horrible este juego con el tema de la comida Parfabar, nos tiene locos Normal que Alex, ya me he hecho el libro del botania Sí ¿Lo iba a hacer ella? ¿Puedo hacer las galletitas azules? Claro, para hacer... ¿Os acordáis? ¿Esto qué hace? ¡Ah! Me dice las cosas ¡Oh, my God! Pues lo iba a hacer Alexia Pero he dicho, bueno, como estoy grabando yo ¿Por qué no hago yo el botania? Así que nunca haremos vuestra así en profundidad Nosotros, ¿verdad? En Hortorrojo, si os acordáis Alexia daba clases de botania Pero yo tenía las cosas bastante avanzaditas ella Entonces, voy a seguir las indicaciones de una Alexia Vamos a centrarnos en intentar que crezca el trigo Es más, deberíamos de comprar... No sé qué vende ahora para verano Esperad un momento Que se lo vamos a preguntar a Jenny Hola Jenny, nunca hable Nunca abres Ah, hoy justo, chicos Está cerrada la tienda Hoy justo está cerrada la tienda Está de acuerdo Pues nada Y Yulif, que nos tiene que hacer El rancho animal Ya vienes a pedirme algo Que me faltan 200 pesetas 200 pesetas, chavales 200 pesetas para tener el rancho animal No me lo puedes dejar fia'o, Yulif Tú no me lo dejarías fia'o, tío Yo sí que tengo 200 pesetas Pero no se puede juntar el dinero No se puede juntar el dinero Por eso era importante que encontrasemos Me dijisteis que me dejé calabazas, tío Ah, sí Te dejaste unas calabazas de minuto 20 Te lo dejaron todos Ni lo vi, chavales Ya sabéis que yo cuando juego ni me entero, tío Pues se supone que estás buscando calabazas Tienes que estar atento Qué fallo, eh Pues sí Ahí hay una mazmorra sin 200 metros Un día podíamos ir a verla Porque habían cosas interesantes Pero bueno No te lo puedes retener Vamos a pillar los básicos Bienvenida a botania Este me lo sé Léxica botania Ajá, ajá Ya tenemos el libro Ajá Ahora tenemos que hacer Las mystical flowers Ajá Yo tengo una flor blanca Las mystical flowers Nos hacen pétalos Necesitamos un mortero Y luego con el mortero Hacemos powder Necesitas la La florecilla blanca La ¿Cómo se llama? La drástica De distintas plantas Nos da distinto powder Ahora vamos a buscar Vale Y con esto hacemos fertilizante Para que nos crezca Sí, pero yo tengo muchas florecillas Que he ido recolectando Estupendo, Alexandra Se pueden hacer bloques Muy bien Entonces Ahora tenemos que hacer El pétal apotecari Ajá Eso es muy importante Porque luego tienes que construir La manapul Ah, ya sé Cómo se hace el pétal apotecari Vamos a Vamos Vamos Vamos, ¿no? Vamos a hacer el pétal apotecari Tienes que hacer manapul Y para eso necesitas Living rock ¿Living? Living rock Vale, ok El living rock se hace Poniendo stone Alrededor de la puré daisy Por eso necesitas hacer la puré daisy Que se hace Combinando diferentes pétalos En el pétalo de ese Que vas a hacer Claro Por eso te digo La puré daisy es muy importante Puré daisy Sí, claro Voy a hacer una puré daisy La tienes ahí Claro, guapi En el libro Pétal apotecari No se puede fabricar el botanía ¿Cómo que no se puede? Lo vende Kathleen en el café ¡Hala, chaval! ¿Qué me estás contando? Claro, este no es el Minecraft normal Me cago en todo O sea, a pasar hambre Hasta que consigamos el café, tío Hay que vender Hay que vender este trigo, tío ¡No! Sí, gordi Necesito el dinero Es que yo con el trigo Quería hacer comidita ¿Comidita? Sí Gordi El trigo Con el trigo No podemos hacer comida Sí A ver No, no Me refiero Que el trigo es demasiado mal Valioso Ah, vale Es demasiado O sea, el trigo vale demasiado Tengo que venderlo Te voy a buscar comida por ahora Sin trigo Vale No, no pasa nada Si solo era una Creo que se hacía alguna cosa Una tostada o algo así ¿O qué? No, las galletitas Las galletas del botania Las galletas normales Que con el manapul del botania Lo conviertes en galletas aceles El botania Hasta que no tengamos La cafetería ¿Por qué? Ya, por eso No vamos a conseguir nada ¿Y no puedes comprar semillas para pasar el trigo? No me lo puedo creer Es que es domingo Y aquí la Jennifer Dice que no Claro que no quiere A ver Dice que no Que los domingos Ella descansa ¿Sabes? Hola tía Nosotros aquí trabajamos todos los días Jennifer ¿Dónde estás? Seguro que estás aquí abajo Te encanta pasar el tiempo aquí abajo Mirada Oh, mi buen amigo Me cago en todo Jenny Qué fuerte Jenny estás Me atacaste humano Vale chicos Pues nada Vamos a conseguir Esa parte de dinero Vamos a hacer el rancho animal Vamos a ver Cómo funciona el rancho animal Que seguramente de ahí También intenta Tendremos que comprar cosas Del rancho animal Porque esto funciona así ¿Y los animales Serán diferentes A los de Minecraft? Mira, no tengo ni idea Mientras tanto Lo que vamos a hacer ¿Qué te faltan? ¿200 pesetas? Sí, 200 Ahora tío Yo las tengo ¿Sabes qué? Vende cositas de estas rojas Ya las he vendido Es que cada cosita Da muy poquito dinerito Berry Yo tengo 15 No, da igual Da igual Ya, ya, ya Creo que ya puedo dormir Yo voy a tener 6.000 pesetas Ya, ya, ya 6.000 pesetas Ya las tenemos seguro Porque el trigo se vende muy bien Tengo 9.000 pelas Es bendito trigo, tío Bendito trigo, chaval Chulif Dime que estás abierto Venga, no me digas que No, 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 no En mi cara No Bueno, hoy trabaja A partir de las 9 Vale, vas a hacer Buah, vas a trabajar un montón, chaval Vas a hacerme El rancho animal No sé dónde me tienes que hacer El rancho animal No sé dónde tenemos que hacer El rancho animal Pero lo vamos a hacer ya ¿Para qué? Puchi Ahora no puedo, Puchi Tengo muchos, muchos, muchos Quereceres Ayúdame Yo tengo muchos Quereceres Ayúdame Porque mi casa está sucia Ayúdame Yo tengo muchos Quereceres Ayúdame Porque ¿Por qué? Mi casa está sucia Esa agua Ayúdame Qué bonito Yo quería hacerme la casita En este idioma Nunca podré hacerme la casita En el idioma Venga, que son las 8 Parfavar Creo que el herrero Nos vende Un martillo Que puede romper estas cosas ¿Sabéis? Parfavar Y te dan materiales Estas piedras Largerrock Si la rompes con esto Te da la Largerrock Pero si la rompes con un martillo especial Que él te vende Hola Yurif ¿Me vende? De verdad, eh ¿Es para volverse loco este juego? ¿O qué? Chavales Ayúdame Qué bonito Con el arcoíris El leprechón Vamos a buscar el leprechón Al final del arcoíris Hola chanchete No sé si serás tú Válido para el rancho animal Lo vamos a hacer hoy ya El rancho animal Venga tío Venga tío Desbloqueate Macho Ay tío ¿Qué puedo tirar? Ahí está Es de comer Niña ¿Qué haces? Pillar florecitas Me parece increíble Estas follas son muy bonitas Las nueve Ven Yurif Son demasiado Pichesas para vivir Hay que me pide cien de estos ¿Cien qué? No me ha dado cuenta tío ¿Qué necesitas? Cien 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 logs ¿Logs qué es? Troncos Ostras Ostras Petrín Tío Yo me cago en todo De verdad ¿Esto no tiene el orexcavator este? ¿Lo atafa el lagazo? ¿En serio tío? Cien de estos tío Soy un lepechón ¿Por qué? ¿Qué es todo en mi casa? Porque doy suerte Chicos Ese es un lepechón Sí Pero ese es un lepechón kawaii Ah Vale, vale Que Las lepechones son feos Las lepechones son feos ¿Sabes Sandra? Sí Puchi me estoy volviendo loca Estoy pillando todas las florecitas Que estoy encontrando Este tío Más demasiado bonito Para vivir Necesito vivir aquí De verdad ¿Eh? Me están saliendo Las lagrimillas Y toro Te pasas Esto es dark Oh ¿Qué sirve? Esto es Es cruce Yo voy a cortar Es cruces Porque solo falta Que aquí el colega Me diga No, 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 no Tienes que traerme De la misma madera No vaya a ser que la casa salga mal Ahí Fea ¿Sabéis? Y vale Entonces Ponme al día ¿Con eso Que vas a comprar? El rancho animal ¿Sí? ¿Ya? Claro Vale, vale Es que el café todavía no está ¿Sabes? No importa A lo mejor es que nos lo vende otra persona Se consigue de otra manera Se desbloquea a medida que desbloqueas nosotros De todas formas el libro El libro que nos dijo Que el siguiente paso es el rancho animal A lo mejor vendiendo las cositas Que nos dan los animales Sacamos también más dinerito Pues eh Esto es el Harvest Moon ¿Sabéis? Totalmente Hay que ir A ver Tengo 60 Y ya tengo un stack Pues me necesito 40 Vale, necesito 40 O sea 40 y ya Mira, de verdad Yo no sé qué hacer con estas semillitas Mira, esos pedazos de árboles son por mí ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Han encontrado cabezas! ¡Bien! Ven, este tipis Que no me queda espacio en el inventario ¿Qué te queda? No Ven, este tipis Voy, 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 carita Ay, qué bonito es este sitio Hostia, el caso es que Vale, vale, voy Voy, voy, voy Voy a ver a esas, chicos No sé, estoy bien ¡Hala! Esto Es muy bonito este bioma No me las calabezas ¡Eh! Ah, vale, ya tengo dos Solo hay dos Sí, voy a ver si encuentro más Solo hay dos, Alexandra Ya Tío, que había un millón o algo Hombre, dos Madera que encontraste tú en el otro capítulo Ah, sí, ya veo las flores que te gustan Son bonitas ¿Las rositas las ves? Sí Son demasiado bonitas, tío Las necesito todas Vale, voy para casa Si encuentras y eso Vale, si encuentro Te vienes otra vez Porque es que no me queda espacio Oh, te podrías llevar cosas, mía Ya me he ido, lo siento A vender calabezas Dos calabezas Las tengo baratas, señora Lleves en las calabezas Solo 250 pesetas por calaveza Dos calabezas, 500 pesetas Vamos, señora Que se me la quitan de las manos Ya se ha rendido a la señora Por 300 euros ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Es que no veas tú el juego Yo no sé si esto está grabando, ¿sabes? Espero que esté grabando STP ha sido brutal Nos ha roto lo que viene siendo El tamal Build de Animal Ranch Y el Poutry Farm ¿Vale? Y después nos dirá Vale, sí Animal Y el Poutry Farm Que no sé qué hace Vamos a abrir estos Estos Que nos dan cositas Porque los pájaros Esconden cosas bonitas En sus nidos ¿Veis? Ah ¿Veis? Ah Toma Un pajarito ha encontrado Un Blaze Pau 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 Ah Esto es del Minecraft Esto no lo queremos ¿Para qué quiero eso? Esto, esto, esto No, este para allá Ya, me cago O de planto No 64 Más 12 Venga, que fantasma Ah 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 Venga No, que me va a cerrar Me va a cerrar la tienda Porque es un guarrete Me lo va a cerrar Yo no sé que me va a cerrar Pero no Necesito Ah Vamos Ah Te golpeaste Me quedan cuatro cogasones Porque no tengo comidita No puedo reemplazar ¿Vale? Tengo que ir rápido Ah, esto es Dark God No me lo van a creer Esto sí Esto sí, chicos Esto es para nosotros Para nosotros Para nosotros Para nosotros Para tu marca 27 Venga, que falta poco Vámonos Vámonos Es cruce Vamos con el es cruce Vamos que estamos a punto de conseguirlo 36 36 Venga, va a ganar 30, está, está, está 100 No me cierro en la tienda, tío Yulifi 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 Una entrada grande Como de animales Ajá O será el vendedor O qué Ponlo en otro lado Ahí no Porque si ahí vamos a hacer Las callecitas Vale Para que esté centrado Con nuestra casa En el otro lado En el otro lado Por ejemplo Aquí al otro lado Así tenemos dos Aquí en esto blanco Ahí en eso blanco Bueno ¿Lo pongo? Bueno Mira, mira cómo se quedaría Sí, ¿no? Aunque en eso blanco quería cerrar Me muero, me muero Me muero Pero el agua Bebe agua Venga, Yulifi A trabajar Ahí está Ya ha llegado el tío Ahora tengo que conseguir dinero Tengo tres mil, eh Mira El trigo Y las calabazas Lo mejor del mundo Mira Tengo Tengo demasiadas plumitas Ya, eh No con nada ¿Has tenido unas calabazitas Que yo te he encontrado? Hombre, Puchi ¿Acaso te odias tanto? Puchi Puchi Tengo Las calabazas son para vender Yo haría solo trigo Te lo juro, chavales Yo haría solo trigo Porque duran todo el año Y si no ganamos el concurso Me da igual, ¿sabes? ¿Qué concurso? Hombre, cada año Creo que dan un premio A los que más venden Y esas cosas De más variedad Ese tipo de cositas Este juego es muy completo Y que te dan de regalo Diamantín Sí Aunque aquí los diamantes No es lo más importante Aquí en los libros Lo importante es el dinero Aquí los diamantes No es para nada Porque luego encima Vendes un diamante Y no te da nada Ya gastando la comida Que hace una lesilla, chavales Porque es que no se puede vivir No se puede vivir O sea, yo me paso Los capítulos enteros Buscando cosas por el mundo Para hacerte comida Y tú solo te la comes Me parece súper increíble ¿No ves que Judith está trabajando? No lo molestes No, a mí no me vengas con Judith Yo estoy hablando de ti Te pasas Te pasas Me paso los capítulos enteros Buscando setitas Buscando cosas Para hacer comida Mira tío Has puesto aquí demasiadas plantas De vallas tío Es que se van reproduciendo solas ¿En serio? Sí, crecer una encima de la otra Tenemos que hacer una cosa Poner vallas encima o algo Para que no crezcan Porque es que si luego encima crecen Una encima de la otra No puedes pillar las vallas de abajo ¿Sabes? Es brutal lo de esta mujer, eh Es brutal ¿Quién? Lo de la Jenny, tío Es que nunca la ha pillado yerta Es que trabaja menos ¿Qué es el sastre de Tarzán? ¿Puchi? Ese chiste ha sido bueno Porque Tarzán no lleva la ropa Solo lleva un tapadrador Badumts Catapumts ¡Ah! ¡Estoy chulo de noche! Pero yo me he dormido Ah, vale Que vale, vale, vale Ah, que es un híbrido Catapumts Va, crece ¿Ha hecho esto o qué? Catapumts ¿Pero lo ha hecho o qué? Que está en ello el quiparraco Ay, mía, no tocarla Me ha pesado Mira, yo estoy llena de florecillas Esto no ha agresido, ¿no? Esto no ha agresido Necesitamos todo el trigo posible de la vida ¿Sabes? Venga Oye, hermano Si no lo he puesto, funciona Por cierto, antes yo quería que te hagas saber el último sitio donde me quedé el otro día ¿Por qué? Porque había unas zanahorias plantadas ¿Son unas zanahorias plantadas? Sí Qué bebé, qué fatiga El comer y el beber en este juego, papu Ya, ¿eh? Eso da un por saco en este juego Porque es que aquí me han traído pocos corazones A saber, a saber cuándo podremos Hacer la iglesia Y ahora mismo está trabajando y no voy a preguntarle, ¿sabes? Yo es que me paso todo el día en bici Para que no se me gaste ni la comida ni la bebida Oye, pues es buena idea Claro, deberías hacer lo mismo Aunque sea por ahí por casa Como no ves que no tienes que saltar ni nada Pásate el día en bici Son las 7 A ver, a ver, Jennifer Si me puede vender Es que ¿sabéis qué pasa? Que el trigo tarda 28 días en crecer Que eso es una locura Pero luego, una vez que recoges Creo que cada 3 días vuelve a crecer Es decir, lo chungo del trigo Es plantarlo en un principio Que crezca en un principio Pero a partir de ahí Ya tienes trigo cada 3 días Entonces capaz que interesa, ¿sabéis? Ponemos aquí Luego ponemos aquí Por tocar con mis manitas Se seca ¿Vas a hacer esto? Ah, no, no puedes hacer lo del botanía ¿Qué? Que te iba a decir que si lo vas a hacer al final lo del botanía Hola, hola, hola Pero tío, no chillas No ¿Qué vamos a hacer lo del botanía? ¿Cómo voy a hacer lo del...? Me ha bajado la música, tío ¿Cómo voy a hacer lo del botanía? Si el apotecario ese Se lo tengo que comprar a una pava del café Y el café todavía no sé ni cómo se hace, ¿sabes? Que es que es brutal ¿Dónde está mi palita? Que es que es brutal, tío En serio Es flipante, macho O sea, todo Todo aquí es para comprarlo No se puede hacer nada ¿Ya, eh? Sí Voy a ir construyendo esto Por lo menos el suelo de casita Porque ya Por lo menos si se hace de noche y tal Y tenemos que hacer... Esto lo podemos quitar ¿Sabéis? Dame mi palita Pues chico, que tu camita es rosa Porque te voy a hacer la tuya verde ¡Anda! ¡Qué causalidad! De hecho dice la lana Pero es que me faltaba un color Sigue trabajando, ¿no? El color Pero ya creo que... Ya conseguí Vale, creo que ya... ¡Gravilla! ¡No me quedas para ti en el inventario! Necesito una mochila Las mochilas... No sé cómo se hacen Creo que las vende alguien Sí, encima En este juego... Puchi, en este juego Todo se compra Bueno, yo tengo 200 pesetas La peseta no te llega Mira, te escupe el vendedor Sí, encima Que soy pobre, ¿vale? ¿Vale? Me paso el día explorando para ti Para mí no Para nosotros Para ti Para nosotros Para ti Para que luego te comas mi comidita rica Para nosotros Entonces quieres hacer TTP al sitio ese donde te he hecho No, que estoy ocupado ¿Dónde hay zanahoria? ¿Dónde hay zanahoria? Que estoy ocupado A lo mejor la zanahoria también te da mucho dinero La zanahoria... Igual que el trigo Que tampoco se puede cultivar El trigo da más dinero No lo sabes Puchi, sí Están picando las avispas Sí, eh Son más pesadicas Dejadme Ya sé que tengo la sangre suculenta Tampoco la tienes tan suculenta Algo normal diría yo Me han picado los bichos tres veces Si no tengo la sangre suculenta ya me irás tú Te pasa, sales así Me voy a desuscribir de tu canal Que tengo los pieses como los de... Los de Mickey Mouse Por las picaduras de los bichos Se supone que da un chiste Ya sé que soy mala contando chistes, ¿vale? Alesa ¿Qué? Te pasas Mira, tío, me vuelvo ya para casa Si es que, aunque explore y encuentre cosas chulas No tengo espacio Mira, no tengo espacio ni para ponerme mi bici ¿Qué tiro para pillar mi bici? Pero, ¿por qué llevas tantas cosas, mujer? ¿Para qué quieres tantas cosas? ¿Qué tiro, tío? Alesa No tenemos todas las respuestas, los humanos Yurif, dime que has terminado, muchacho ¡Sí! ¡Ay, quién eres tú, Candice! ¿Y tú? ¡Jim! ¡Hola, Jim! ¿Quién necesita... ¡Polletes! ¡Vale, vuelvo para casa! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Qué loco! ¡Hola! La vaca, la vaca vale 5.000 pesetas ¡What! ¡What! ¡Medicina animal! ¡Una ovejita vale 4.000! ¡Me falta poco para la ovejita! ¿Y tú qué vendes? ¿Qué dice? Soy original de Texas ¡Pechim! ¿De 10 a 1? ¡Joder! ¡Joder, Candice! ¡Ah! ¡Aquí no sé yo la que están dando! ¡Sí, eh, Candice! ¡Ah! ¡Mira, toma! ¡Ahí me la pongo! ¡Claro! ¡Ay, tú estás de bonita con la de colores! ¿No me he hecho de todo este? ¿Te gusta? ¡Pues sí! ¡Mira! ¡Te he llegado un azo! ¡Mira qué bonita es! ¡Qué bonita! ¿Has visto? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Hay que vender! ¡Necesito comprar una oveja! ¡Toma! ¡Vende esto! ¡Vende! ¡Toma! ¡Estos son 10 a 100! ¡Tío, qué pena que los... Estos... 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 La... El coco este o... Sí, no se venda Entonces, ¿para qué necesitamos tanto coco? ¡Pues mira! La hemos traído porque está muy lejos y para vivir, ¿sabes? Porque ya tengo un stack de coco y poco... Y más ¡Pues Chime! Tienes que decir dónde vamos a hacer la sala de almacenamiento porque... Aprovecha esto de la cárcel Total, la mina tenemos que comprarla No, tío, esto es demasiado para mi cuerpo, ¿eh? ¡La caña de azúcar se puede vender! ¡Gordi! ¡La has probado! ¡La caña de azúcar se puede vender! ¡La caña de azúcar sí que se vende! ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Sí se vendía, sí! ¿Y cuánto da? ¡Ay, no me acuerdo! Pero creo que era poquito ¿Era poquito? Sí Pero bueno, de dinero gratis porque esto crece solito Yo hago una granja ahora mismo, ¿eh? ¿Has dicho el mortero ese que se necesita? ¡Que no tenemos el apotecari! Pero que da igual El mortero no necesitas el apotecari Pero... Pero... Vamos a ver ¿Cómo se llamaba eso? Escúchame ¿Y el azúcar se... ¿Se vende? No No se vende Eh, pues no se puede Ajá Ya A ver ¿Cuánto vale? General Store era lo de... Lo segundo que pusimos, ¿no? Esto de aquí A ver ¡Ah, bien, bien! ¡Ginero! A ver Señor ¿Dónde está el señor este que vendía cosas? ¡4.000! ¡Dame una oveja! ¡Eh! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La virgen de agua! ¡Que esto nunca se llena! ¡Eh! Que aquí tenemos Que aquí en el cacharro de esta gente Hay tribo ¿Hay tribo? ¡Claro, niño loco! ¡Qué tonto estás! Míralo Estos no tienen Hola, amigo ¿Me vendés? ¿Qué tontos es? A los animales grandes les gusta ser alimentados y queridos Pero tienen que mantenerse limpitos Si quieres que estén sanos ¡Hala! Encima no está ni abierto ¡Oh, my gosh! ¿Qué pasa? Tenemos que cepillar las vacas ¡Aaah! ¡Eso lo hago yo! ¡No me importa! ¡A mí me importa! ¡Me ha regalado una vaca! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ponla, ponla! ¡Me la ha regalado! ¡Hala, tío! ¡Qué bonita! ¡No son las de Minecraft! ¡No son las de Minecraft! ¡No son las súper cuqui! ¿Y nos da cheche? Sí, pero hay que acariciarla Mira, hay que acariciarla y hay que... ¡Ay, qué bonita! Y hay que cepillarla con este cepillito Puchi, mira Toma Toma Eso conviértelo en trigo Vale, guachi ¿La has convertido en trigo? Ay, Dios mío, que nos han regalado una vaca Mira, 27 tienes de trigo Ven, vaquita Corre, véndelo Voy Ven, vaquita Qué guapa eres Es muy bonita Pero no podemos ¿No haces un sitio para guardar animales? Sí, tenemos que hacer... ¡Nosotros! Ellos solo no la venden Ah Escúchame Venden el trigo y vamos a dormir Que es de noche Que es de noche, si se las 8 de la mañana Ah, las 8 de la mañana Mira, lo que vende Can dice Mira, tío Esta vende mascotas Ah, sí, creo que ya lo dijiste Un millón El de youtuber Vale, tío Las vallas estas se están volviendo locas De lo que están creciendo Sí Vale ¿Y dónde está el colega, tío? ¿A dónde está... Can dice? ¿Dónde está el... ¡No! ¿Qué pasa? No, güey Ay, no, no, no Ah Ah, si es que está lloviendo Cuidado, Gordi Está lleno de cosas No podemos dormir No podemos... Ah, comida para vaca ¿Dónde? Esto es comida para vaca, ¿no? Bien, toma ¡Mien! Ay, para... ¡Fabar! ¿Te cepillo? ¿Te cepillo? ¿Con qué la cepilla? Con un cepillito La estoy cepillando su cuerpecito Ay, su culete Hola, vaquita ¿Verdad si cepillo? A ver ¿Con qué derecho? Eh, eh ¿Qué? Sí, con qué derecho Pues no veo que haga nada Ah, sí, sí, sí En el... Le salen partículillas Esas son las purgas que tenías ¿Quieres comer? Ay, qué purgosa eres Te voy a quitar todos los nichos Así, así Así Por el chulo Ay, qué chulo más guarrillos tienes Así, así Se está cambiando de color el pelo, ¿no? ¿Verdad? ¿Me estoy volviendo yo loca? Y hay que... Hay que darle cariño con la manita vacía Ah, la que estoy exhausta ¿Verdad usted? ¿Limpiarla? Sí, toma Limpiarla mucho, ya verás ¿Cómo te sale una...? Ah, sí, estoy fatigado Me estoy... Me he quedado ciego ¿Comí? ¿Comí algo? Estoy cansada de limpiarte Me estoy que... Me he quedado hasta ciega De lo cansado ¿Qué graciosa? Quiero una oveja Ay, yo quiero verlo todo lo que... Tenemos que ver cómo se... ¡Cuidado! Que entra en casa Escúchame, no puedo correr ¿Cómo nos mata la vaca? Tío, ¿va a parar algún día de llover? Ya ves Hay mil bichos ¿Y esto se llena o qué, tío? Hay que poner un joven o algo Aquí para que esto funcione Ay, Dios mío Hay un miedo, y medio, y medio Mami, me da miedo, y sí ¿Qué has hecho? Ha explotado Ha explotado el creeper Que estupido Me ha dado tu mi vueltecín un poco Vale, chicos Pero vamos a dejar Por aquí Ya tenemos una vaquita toka guay Guapa Que por cierto tendremos que plantar el arbolito de jungla que encontré Sí Pero no sé para qué Si total, el coco no se puede vender Puchilla, que te gusta esta madera Sí, es muy bonita A mí también Tío, si aquí yo hice una puerta Voy a vender esto, ¿vale? Lo 27 de trigo Eh, ya está Eh, hay que apuntar esto Tachán Oye, me podías regalar algo más Eh, la sandía se vende Quiero que me vendas ¿Sandía? Sí Me podías vender el para las vaquitas Esto Dame uno para las vaquitas ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Mía, también podríamos... ¿Cómo se dice? Que se piquearé... Y de caricia Puchilla, mía, mía, mía Que tenemos que dejarlo por aquí, Alessandra, ya No, para que tenga ¿Eso qué es? ¿Pan de oro? Sí Oh, my God Joder Con las pepitas de oro que nos dan Claro Tenemos un montón de pepitas Bueno, ya no nos quedan tantas Se quedan ocho Las podemos alimentar con comederos a las vacas Pero entonces no ganan amor del humano Ay, ¿qué tenemos que darles de comer? Supongo que la colita indicará el hambre que tiene, ¿verdad? ¿Y qué hay que darles de comer? Comida, me ha regalado un montón de comida ¿Pero comida de qué? De vaca Comida en general Y luego podemos comprarle chucherías Para los distintos animales, ¿sabes? Ay, qué guay Este hombre, ¿cuándo abre? Dice, mientras más amigos seas de tus amigos Más cosas y más productos más grandes te darán Dice, ven y tráeme un poco de cheche de tu vaquita Dios, me ha regalado un milker ¿Qué hago? ¿Se lo pongo en su tita? Tres de, dicen uno Te he sacado tu cheche Ay, por favor ¿Sí? Sí No Con un cubito No, 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 no Dame a mí Dame a mí por lo que sea la vaca Ven aquí Qué asco Le voy a llevar la chechita al, al ¿Cómo estás? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Y qué te das si le das cheche? Que no lo sé Te lo vamos a hacer así Es mal milk Leche pequeñita Da leche pequeña porque todavía es peque Mi vaca Puchi, esto se está llenando de agua ¿Sí? Sí Bien Mía Entonces digo yo que el agua se va a... A ver, voy a probar Le van a matar, tío ¡Sí! Es agua buena Buah, qué maravilla Tenemos que hacer más recolectores Sí Puchi, ayúdame Mía, es que también viene una por mí Qué guapo es Pilla la carne por día Porque si la podemos cambiar Creo que a unos aldeanos Ah, sí, se está llenando ¿Qué ha dicho la botella? Sí Oh, qué grande Y no te da defectos Y digo yo que durará más Este, o sea... Y llena mucho más esta agua Sí, claro Y digo yo que pasarás más tiempo Antes de que te dé otra vez Vale, chicos Pues nada, nos vamos por aquí Espero que os haya gustado El siguiente capítulo Llevaremos la cheche pequeña A Dao, cheche pequeña No pasa nada Mira, puchi Mira qué poquita cheche me ha dado A ver Ay, ay, qué bebé Hay que darle mimitos y cariñitos Y comiñitos Adiós, manos Y chuches Y me voy a mover Aguagotitas Y yo se va a hacer un poquito para vivir Adiós, mechillos Adiós Adiós, mechillos Adiós, mechillos